Música Buenas tardes, bienvenidos otra vez más a un capítulo de Entomología TV Hoy tendremos varios eventos entomológicos sobre diferentes insectos los cuales son muy interesantes y a continuación algunos compañeros y datos curiosos Lo curioso de las abejas Si la abeja reina muere, las obreros van a elegir una nueva reina entre los recién nacidos van a elegir una larva joven la cual la van a alimentar con jalea real Música Una abeja detecta alimento, avisa a sus compañeras como una especie de lanza Música Curiosos de las moscas Las moscas en las civilizaciones antiguas aparecen como amuletos de las plagas en la historia bíblica del éxodo Música El tema de tratar esta vez es sobre la matriz religiosa y sobre su proceso de apareamiento Todo empieza en el momento en que la mantis emite feromonas Es una sustancia química segregada que su función principal es la atracción sexual al macho Solo durante estos momentos es donde se puede encontrar a machos y hembras reunidos El proceso de apareamiento tiene como punto que la copulación dura dos horas Después de la copulación está el momento mítico que las personas recuerdan que es cuando la hembra empieza a devorarse al macho Que se lo empieza a comer desde la cabeza Mientras está la copulación O sea es durante el proceso de reproducción que la hembra empieza a comerse al macho Pero este proceso ocurre solamente cuando están los insectos en cautiverio Es decir cuando los están examinando, los están estudiando Es decir que en el hábitat natural a intemperie Que no estén en ningún proceso de investigación No existe tal acontecimiento donde la hembra se coma al macho Simplemente cuando se los tiene en cautiverio Esto que hablaremos ahora será sobre la libélula Las libélulas fingen su muerte para no tener que fecundarse con los machos Esto como pasó En la universidad de Zurich hicieron un experimento en el cual 27 de 30 libélulas fingían su muerte Para que el macho no la fecunde Esto se puede dar por dos opciones Porque uno los machos son demasiado agresivos Entonces al momento que hacen el coito con la libélula hembra Estas de aquí pueden hasta incluso morirse Esto es conocido como simulación de muerte sexual En el cual la hembra niega a parearse con el macho porque está muerto Pero también ocurren en otros casos Que viene el macho y quiere fecundar a la hembra Entonces la hembra ya está fecundada Y esto afectaría la supervivencia tanto de la madre como de las crías Entonces ellas eligen la opción de simular su muerte Hoy les voy a hablar sobre la simbiosis de la oruga con la hormiga La oruga es una natura japónica Que es una hermosa mariposa azul que vive en Japón y algunas zonas de Asia Esta oruga mantiene una simbiosis con la hormiga Pero la ciencia pensaba que era eso Una simple simbiosis Pero no saben todo lo que tienen que pasar las hormigas ¿Por qué? Porque las hormigas viven en los robes Y se protegen de las avispas y arañas que intentan atacarlas Por esta razón tiene una relación con las hormigas a cambio de protección Ellas le dan un néctar azucarado que ellas mismas segregan Y las hormigas las protegen en los casos necesarios Al momento de darles un néctar también Ellas despegan unos tentaclos de su interior Y esto hace que las hormigas estén en un estado de frenesis Y ataquen a todos los insectos próximos ¿Qué tiene ese néctar? Ese néctar tiene altos niveles de dopamina Por eso las hormigas están completamente a su merced Sobre la mariquita La mariquita a simple vista se ve un insecto inofensivo Que tal vez es de características nobles Pero en realidad es un depredador Le gusta comer, depredar pulgones Estos pulgones a las veces resisten a ser atacados por ellas Por crear un mutualismo con las hormigas Pero esto a su vez les ayuda a resistir los ataques importantes Gracias por ver nuestro programa de Entomología al bebé ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!